2.3 Los verbos subjetivos En primer lugar, conviene repetir una indispensable precaución oratoria. El empleo de cualquier unidad léxica, y los verbos no escapan a la regla, puede considerarse, en cierto sentido, como subjetivo. Y hasta una aserción como, Pedro está corriendo, puede prestarse a discusión. No está caminando. Admitiendo esto, lo cierto es que algunos verbos, como gustar, están marcados subjetivamente en forma más clara que otros, como comprar. El carácter evaluativo del primero aparece, por ejemplo, en el hecho de, me gustan las amapolas. No implica de ninguna manera que, me gusten las flores. En tanto que, si compro amapolas, eso vale también para su hiperónimo. Observemos, a continuación, que los verbos le presentan al análisis problemas más complicados que los sustantivos y los adjetivos, cuyo valor evaluativo eventual queda generalmente a cargo del sujeto hablante. Así lo muestran los ejemplos comparativos siguientes. 1. X desea que P. 2. X pretende que P. Los dos verbos transmiten un juicio evaluativo, cuyo estatus es, sin embargo, diferente por partida doble. 1. Presupone, en efecto, P es bueno para X, mientras que 2 significa, X dice que P. Decir, verbo objetivo, más P es falso para L sub cero. La diferencia reside, a la vez, en la naturaleza del juicio evaluativo, del orden de lo bueno o malo, o de lo verdadero o falso. En la fuente del juicio evaluativo, que puede ser el locutor o el agente o actor del proceso. Una segunda comparación permite introducir un tercer eje de oposición. 3. X chilla. Aquí la evaluación, cuya fuente es el locutor, no se refiere ya, como en los dos ejemplos anteriores, a un objeto expresado en el contexto inmediato del verbo, sino al proceso mismo. El estudio de los verbos subjetivos implica, pues, una triple distinción. 1. ¿Quién hace el juicio evaluativo? 1. Puede ser el locutor. 2. Es el caso de los verbos subjetivos propiamente dichos, del tipo pretender o chillar. 3. Un actante del proceso. En general, el agente que, en algunos casos, puede coincidir con el sujeto de la enunciación. 1. Deseo que pe. En esta medida, los verbos del tipo desear deben incorporarse a la clase de los verbos subjetivos, subjetivos ocasionales. 2. ¿Qué es lo que se evalúa? El proceso mismo y de rebote de la gente. X chilla. Los verbos de este tipo son todos intrínsecamente subjetivos. El objeto del proceso que puede ser una cosa o un individuo, X odia y eriga. 3. Un hecho, expresado mediante una proposición subordinada, X desea que pe. 3. ¿Cuál es la naturaleza del juicio evaluativo? Se formula esencialmente en términos de bueno o malo, se está entonces en el dominio de lo axiológico, verdadero o falso o incierto. Es el problema de la modalización. Los verbos subjetivos ocasionales que no implican un juicio evaluativo más que cuando están conjugados en primera persona. 1. Evaluación del tipo bueno o malo. Verbos de sentimiento. Verbos que denotan un comportamiento verbal. Verbos de pedir, de alabar y de denostar. 2. Evaluación del tipo verdadero, falso, incierto. Verbos de percepción. Verbos de opinión. B. Los verbos intrínsecamente subjetivos. 1. Evaluación del tipo bueno o malo, referida al proceso mismo y o a uno de sus actantes. 2. Evaluación del tipo verdadero, falso, incierto. Verbos de opinar y de juzgar. Verbos de decir. Observaciones. Algunas clases semánticas generales, la de los verbos de decir, por ejemplo, se encuentran afectadas por varios de esos subjetivemas a la vez. Algunos verbos específicos ponen a la vez en acción la subjetividad del sujeto de la enunciación y la de la gente del proceso. Así, por ejemplo, el verbo acusar, que pertenece a la vez, como veremos, a A1 y AB2, y el verbo subestimar, cuyo funcionamiento semántico es más complejo que el de su antónimo imperfecto, estimar. 3. Pedro estima a su socio. El verbo pertenece, evidentemente, a la clase A, pero no da ninguna información respecto de la actitud de L0 frente al objeto socio. 4. Pedro subestima a su socio. Es igual a no lo estima, actitud evaluativa negativa del agente, en su justo valor, justo para L0. Este verbo pone en acción a la vez y comparativamente los sistemas evaluativos de X y de L0, por lo tanto, pertenece a la vez a las categorías A y B. 2.3.1. Clase A. Los verbos ocasionalmente subjetivos. Definición de la clase. Comprende los verbos que implican una evaluación del objeto del proceso por parte de la gente del proceso, que puede coincidir con L0, y en la medida en que lo hace, estos verbos se encuentran involucrados en la problemática de la enunciación tal como la hemos definido estrictamente, en términos de bueno o malo, o de verdadero o falso. Se los llama a veces verbos de modalidad o verbos modificantes, expresan, según Bali, la actitud de un sujeto frente a una representación virtual. Verbos evaluativos de actitud proposicional, según Schubert, quien toma el término de Russell, estos verbos enuncian una cierta disposición de un agente frente a un objeto. Por ejemplo, X teme que venga Y, la venida de Y es mala para X, X desea que venga Y, la venida de Y es buena para X. Pero la lista de estos verbos que propone Schubert, en la que aparecen en el mismo plano los verbos creer, pensar, sospechar, dudar, temer, es excesivamente heterogénea. Por nuestra parte, introduciremos las siguientes distinciones. 1. La evaluación es del tipo bueno o malo. Verbos de sentimiento. A la vez, afectivos y axiológicos. Expresan una disposición favorable o desfavorable del agente del proceso frente a su objeto y, correlativamente, una evaluación positiva o negativa de este objeto. Disposición favorable de X frente a Y. Y es bueno para X. Ejemplos, gustar, apreciar, desear, querer, ansiar, amar. Disposición desfavorable de X frente a Y. Y es malo para X. Ejemplos, odiar, detestar, subestimar, temer, lamentar, menospreciar, aborrecer. Observaciones. Y representa, según los casos, un objeto concreto o un hecho expresado por una proposición objetiva o nominalizada. La mayor parte de estos verbos admiten los dos tipos de objeto, pero algunos se especializan en una u otra construcción. Así, por ejemplo, los dos verbos, apreciar y despreciar, el segundo de los cuales no admite, a diferencia del primero, la construcción, menos que P. Si bien el rasgo evaluativo es un verdadero sema, es decir, un rasgo distintivo intrínsecamente asociado al sema del verbo, se lo trata a veces en términos de presuposición. Si se observa, sin embargo, el funcionamiento de la negación, criterio utilizado a menudo para identificar una presuposición, pero cuyos límites hasta el mismo Ducrot reconoce. Comprobamos que, por lo general, a Pedro no le gusta el vino. La negación se extiende al rasgo evaluativo, y que, en el mejor de los casos, afecta ambiguamente, ya sea al contenido no evaluativo, no temo que venga, porque él no se atreva a venir, ya sea al rasgo evaluativo, no temo que venga, porque no considero que su venida sea mala para mí. Como se ve en esta fórmula torpe de Berlinger, no hay que tener miedo de ver a los comunistas tomar el poder en Italia. Se entiende que los verbos que componen este campo semántico comportan otros temas, además del rasgo evaluativo, pero este es el único que aquí nos interesa. No se trata, para nosotros, de proceder al análisis componencial detallado de todos los verbos que presentan un subjetivema, sino de procurar, simplemente, poner en claro sus diferentes manifestaciones semánticas. Verbos de decir, que denotan un comportamiento verbal. Llamamos así al conjunto más numeroso que el de los verbos llamados declarativos, ya que incluye también a los del tipo pedir y ordenar, de los verbos que denotan un comportamiento verbal, al que domina el archilexema decir. Aun cuando algunos de ellos presentan un componente de sentimiento, quejarse es igual a hacer saber que no se está contento, los verbos de decir deben distinguirse de los de sentimiento, en la medida en que significan, además, que el estado afectivo de equis se explicita en un comportamiento verbal. Observemos que este eje permite oponer tres categorías de verbos, los que nunca son decir, caminar, los que siempre lo son, hablar, decir, preguntar, criticar, balbucir, etc. Y los que lo son únicamente en algunos contextos, reafirmar, repetir y aún agregar, continuar, terminar, etc. En este último caso, el problema consiste en que algunas veces los dos valores corresponden a un verdadero hecho de polisemia, en tanto que otras veces el valor vicendi debe atribuirse con mayor precisión a un verbo decir, el hirido en la superficie. Una oración como, Pedro lamenta el pasado, describe, literalmente, una actitud interior de Pedro, pero a veces disimula un, Pedro dice que lamenta el pasado. Más tarde volveremos sobre este delicado problema. En las diferentes subclases de verbos subjetivos aparece uno u otro modo de estos verbos de decir, en lo que concierne a la que aquí nos interesa. Evaluación, por parte de X del objeto y en términos de bueno o malo, podemos mencionar entre otros. Los verbos como lamentarse, deplorar, quejarse de, cuyo empleo implica que Y es considerado malo por X, Y no por L0, como lo demuestra la posibilidad de que se diga, X se equivoca al lamentar que te. Los verbos de pedir, en algunas circunstancias, así en los catiers de d'Orléans, libros de quejas, analizados por Eslacta, en 1971, transmiten una presuposición de índole evaluativa, que Eslacta expresa de la siguiente forma. Situación real, mala, situación que se pide, buena, legítima. Verbos de alabar y de censurar X alabó a Y, hizo el elogio de, felicitó, elogió, etc. a Y, por lo tanto, Y está bien a los ojos de X. X censuró a Y, criticó, condenó, acusó a Y, por lo tanto, está mal a los ojos de X. Algunos de estos verbos, que además pueden acarrear un tercer factor interviniente, Z, X criticó a Y, por Z, X acusó a Y de Z, están analizados muy detalladamente por Fillmore y Macaulay, bajo el rótulo de verbos de juzgar. Dichos análisis ponen en evidencia el hecho de que, además de una evaluación axiológica por parte de X sobre Y y Z, cuya índole permite oponer, criticar, disculpar, acusar, frente a justificar, felicitar, Estos verbos transmiten una evaluación modalizante por parte de L0 sobre la relación entre Y y Z, cuya índole permite entonces oponer, acusar, a todos los otros verbos de la serie. Si se compara, en efecto, Pedro acusó a María de haber escrito esa carta, con Pedro censuró a María por haber escrito esa carta, constatamos que, al emplear acusar, L0, sugiere que la legitimidad de la imputación no está realmente probada a sus ojos, Lo que puede parafrasearse en esta forma, Y, responsable de Z, incierto para L0. 2. La evaluación. Siempre por parte de la gente del proceso, pertenece más bien al eje verdadero, falso, incierto. Se trata aquí de los verbos que denotan la manera como un agente aprende una realidad perceptiva o intelectual. A esta aprehensión puede presentársela como más o menos segura, o, al contrario, como más o menos discutible, a los mismos ojos de la gente cuya experiencia se narra. 3. Aprevención perceptiva. Iba caminando. El sol quemaba. Ninguna distancia viene a interponerse entre el agente perceptor y la impresión percibida. 4. Iba caminando. A él, el sol le parecía. 5. Iba caminando. ¿Le parecía qué? 6. Iba caminando. ¿Tenía la impresión de qué? 7. Estas expresiones verbales funcionan como índice de subjetividad e indican que la impresión perceptiva es específica del individuo que la recibe. Sobre esta base, entre otras, podemos oponer, mirar, verbo siempre objetivo y ver que, cuando está seguido por un atributo objetivo, introduce la idea de una subjetividad perceptiva. 7. Primero, miraba el cielo negro. 8. No ambigua. Valor objetivo. En estructura profunda, el cielo era negro. 9. Segundo, veía el cielo negro. Ambigua. 10. La interpretación con predicativo objetivo puede parafrasearse. 11. El cielo le parecía negro, pero le podía parecer de otro color a otro observador. 11. Aprevención intelectual. Los verbos de opinión. 12. Sirviéndole al locutor para informar al destinatario acerca de las opiniones de un tercero, los verbos de opinión indican, al mismo tiempo, cuál es el grado de certeza con el que ese tercero se adhiere a su opinión. 13. Le parece a X que P. X estima que P. X encuentra que P. X piensa que P. X cree que P. X opina que P. X sabe que P. X está seguro de que P. X está persuadido. X está convencido. 14. No siendo nuestro propósito el de analizar detalladamente los diferentes microsistemas que componen el vasto conjunto de los términos enunciativos, sino el de descubrir los diferentes rostros que puede tomar la subjetividad lingüística, no es cuestión aquí de investigar cuáles temas son los que oponen entre sí a estos diferentes verbos. 15. Encontrar implica, por ejemplo, a diferencia de creer, la evaluación de un hecho del que se tiene conocimiento. 16. Compárense, ¿encuentas que viene mucha gente? Y ¿crees que viene mucha gente? No podemos sino remitir al análisis de Ducrot, quien estructura mediante los cinco ejes semánticos siguientes el conjunto léxico. 17. El verbo implica, o no, un juicio personal basado en la experiencia. 18. El verbo implica, o no, una experiencia de la cosa en sí misma. 19. El verbo implica, o no, una predicación original. 20. El locutor se presenta, o no, como seguro de la opinión expresada en la objetiva. 21. El locutor presenta su opinión como el producto de una reflexión. 22. Con la condición, sin embargo, de aclarar que Ducrot considera a estos verbos solo en la primera persona y que, en consecuencia, lo que llama el locutor corresponde en realidad al agente X, depositario de la opinión, 23. Y no necesariamente se presenta como verbalizada. 23. Esta precisión se impone con tanta mayor razón cuanto que un verbo como saber, que forma parte del conjunto de los verbos de opinión pero al que Ducrot aquí no considera, 24. Comporta además, como veremos enseguida, una evaluación modalizadora por parte, esta vez de L0. 24. Pero solo la relación de estos verbos instituyen entre X y P es lo que ahora nos interesa, y es justo que nos interroguemos sobre el lugar que conviene otorgar a saber, sobre el eje que especifica el grado de adhesión de X a P. 24. Hay que asimilarlo, como lo hemos admitido antes, a creer o, más bien, a estar seguro, cierto, persuadido, convencido, expresan de manera superlativa la adhesión de X, como se ve en la siguiente rectificación de Pierre Pujade, entrevistado por Jacques Chancel el 24 de marzo de 1974. 24. ¿Cree usted tener razón? No lo creo, estoy seguro de que tengo razón. El verbo saber no parece tener tal valor intensivo, pero, al mismo tiempo, los tipos de argumentos sobre los que parece basarse la modalidad de saber y que permiten el empleo de este verbo, experimentación científica, pruebas objetivas, autoridad de una referencia infalible, le confieren una especie de seguridad impávida que puede permitirle, en ciertas condiciones, sobrepasar incluso a estar seguro. 25. ¿Algunos pájaros son más boludos que otros? 26. No, todos son igualmente boludos. ¿Estás seguro? Lo sé. 26. Cortometraje de chaval Les souceux sont des cons. Los pájaros son unos boludos. 27. De hecho, parece que no se pudiera determinar fuera de contexto, y en especial sin tener en cuenta la competencia ideológica de los enunciantes. 27. Valorización de la fe o de la racionalidad. 28. ¿Cuál de los dos verbos, creer, eventualmente, superlativizado en estar seguro, y saber es el más fuerte, expresan dos modalidades, es decir, dos tipos de relaciones entre un sujeto y un contenido de pensamiento fundamentalmente diferente? 28. 2.3.2 Clase B Los verbos intínsecamente subjetivos. 29. Implican una evaluación cuya fuente siempre es el sujeto de la enunciación. 30. La evaluación es del tipo bueno o malo, los verbos intínsecamente axiológicos. 31. La evaluación se refiere, en primer lugar, al proceso denotado y de contragolpe a uno y o otro de sus actantes. 31. Ejemplo, los chicos chillan. 32. Igual, gritan de una manera desagradable. 33. En la medida en que un verbo de este tipo implica una evaluación, hecha por el locutor, sobre el proceso denotado y de rebote sobre el agente que es responsable de él, de naturaleza axiológica, la descripción del proceso se hace en términos desvalorizadores. 33. Podemos considerarlo como un elemento de la clase general de los términos peyorativos. 34. Como sus homólogos adjetivos y sustantivos, los verbos están marcados claramente como peyorativos solo cuando la connotación axiológica se inscribe sobre un significante especializado, por ejemplo, una fijo. 35. Y o cuando existe en el léxico una serie de parasinónimos que solo se oponen sobre este eje. 36. La serie comerciar, negociar, traficar, mencionada por Delezal y Valencia. 37. Como son los adjetivos y sustantivos, hay que distinguir entre los casos en los que el valor axiológico figura de manera estable en el contenido del tema, 37. Y aquellos en que no aparece sino como un efecto de sentido ligado a los caprichos del contexto, 38. Pasando por los casos intermedios y los términos que, siendo por lo general peyorativos o valorizadores, 39. Le permiten en el contexto suspender o aún invertir su valor usual. 39. Veamos a continuación algunos ejemplos de verbos que pertenecen a categorías semánticas heterogéneas, 40. Pero que implican todos una evaluación más o menos fuerte o diluida, generalmente negativa, del proceso. 40. Verbos que denotan un comportamiento verbal o paraverbal. 41. Ulular, graznar, vociferar, aullar, rebuznar, blablear. 42. Peder, apestar, es oler mal e incluso muy mal. 42. Perpetrar, es cometer, siempre, una mala acción. Y aún cometer, en la mayoría de los contextos. 43. El poema que Pedro acaba de cometer, observamos que la connotación que golpea al verbo cometer, aquí es hacer algo mal. Recae sobre su objeto. Al poema en cuestión lo considera malo, no su autor. Se trata de un verbo intrínsecamente subjetivo, si no el hablante. 43. Quiere cometer un acto de libertad. Porque vivimos en una época en la que los actos de libertad, hay que cometerlos. Son casi un crimen. Catherine Paisanne, hablando a Apóstrofe, el 22 de septiembre de 1978, de su clown de la Rue Montorgueil, el payaso de la calle Montorgueil. 44. La proposición causal, con función metalingüística, hace claramente explícito el valor axiológico que tiene para ella el verbo cometer. 45. Reincidir, es reiterar un acto que se considera malo. 46. Casares, volver a incurrir en un error, falta o delito. 47. Infligir, en, por ejemplo, le infligieron un cruel castigo. 47. Resentirse, el libro se resiente de ello, siempre para mal. 48. Fracasar, triunfar. En los treinta primeros días de su septenio, podría decirse que el señor Vizcar Steng ha triunfado en los campos no económicos, 49. Donde se temía su inexperiencia, y que ha fracasado en el campo económico, en el que no se discutía su competencia. 49. Tal es la paradoja del Eliseo Le Monde, 1 de octubre de 1974. 50. Los verbos fracasar y triunfar, que acompañan a otros términos evaluativos, temer, inexperiencia, competencia, 50. Son, evidentemente, subjetivos, puesto que implican un juicio de valor que siempre puede estar sujeto a controversia, como lo reconoce el mismo Duberger. 50. Paralelamente, se puede replicar que ha habido fracaso en el campo económico. 51. Revolcarse en… En 1940 la burguesía, en cuanto tal, se revolcaba en el bichismo. Siempre está mal revolcarse. Y la connotación del verbo viene a llenar de descrédito al bichismo, y también a la burguesía que sucumbió a él. 52. Por el contrario, un verbo como dedicarse es en principio axiológicamente neutro. Uno puede dedicarse al trabajo tanto como dedicarse a la bebida. Sin embargo, cuando escuchamos una oración como 53. Se dedicaba a hacer política, no se puede dejar de percibir en la expresión una especie de insinuación pérfida. 54. Dedicarse sería uno de esos verbos que, sin expresarlo en todos los casos, se inclina a la desvalorización. 55. Degenerar. La lucha social degenera en un enfrentamiento confesional. Y yo lo deploro. 56. Retroceder. No obstante, hay una concepción de la enunciación que se debe rechazar, a menos de retroceder teóricamente. 57. Todos estos verbos tienen en común el expresar una desvalorización del proceso que denotan, aun cuando ésta recaiga sobre su contexto actancial. 58. Se oponen por ello a la categoría siguiente, en la que se incluyen los verbos que implican esencialmente una desvalorización de sus actantes sujeto y o objeto, 58. Basándose en la diferencia entre las dos categorías simplemente en el modo como se reparte sobre sus diferentes segmentos la carga axiológica global del enunciado. 59. La evaluación afecta a uno y u otro de los actantes comprometidos en el proceso denotado y con más frecuencia a su objeto. 60. Merecer. X merece Y. Y pertenece, en general, a la categoría de lo bueno. 61. Ejemplo. Pedro no merece los padres que tiene. O, más bien, sus padres no se lo merecen. 62. Con la corrección indicando claramente en esta oración que merecer es axiológicamente ambiguo, 62. Se puede decir, yo no merecía ese castigo. 63. Pero que la estructura X no merece Y se interpreta preferentemente X merece algo menos bueno. 63. Es decir, que el verbo implica una evaluación más bien positiva del objeto Y, 64. Luego, una evaluación más bien negativa del sujeto X cuando el verbo está negado. 64. Esta jerarquía de interpretaciones es lo único que justifica la corrección. Teóricamente, ambas oraciones son igualmente ambiguas. 64. En efecto, si llamo interpretación prioritaria de merecer a la que supone una valorización de Y, 65. Tengo dos posibilidades de hacer coherente la secuencia oracional. 65. Pedro no merece los padres que tiene, porque vale menos, interpretación prioritaria. 66. O más bien, sus padres no se lo merecen, porque valen más, interpretación secundaria. 66. Pedro no merece los padres que tiene, porque él vale más, interpretación secundaria. 67. O más bien, sus padres no se lo merecen, porque ellos valen menos, interpretación prioritaria. Pero por el hecho de manifestar una preocupación escrupulosa por la exactitud denotativa, el hablante deja de entender que la corrección reemplaza un empleo aproximado del verbo merecer por un uso más conforme a su valor fundamental. Luego, la segunda interpretación es la correcta. A la inversa, los términos riesgo de y correr peligro de presuponen, en general, que el término del complemento pertenece a la categoría de lo malo. Ejemplo, Chirac, no hay ningún riesgo serio de que sea elegido el señor Mitterrand. En arriesgarse aparece la connotación inversa. Pedro estaba arriesgando su triunfo en el concurso. Arriesgar, aquí es sinónimo de poner en juego. Para terminar, mencionemos todavía algunos ejemplos de verbos cuya connotación axiológica-cotextual parece relativamente estable. Beneficiarse con y servirse de. X se sirve de Y. Pertenece en principio a la categoría de lo bueno. Infligir. X inflige Y a Z. Y pertenece a la categoría de lo malo. Privar de. Frente a ahorrar. No es que privé a mis alumnos de una hora de clase, sino que se las ahorré. El ejemplo es de Flachauld, 1978. Uno se priva de algo agradable, pero se ahorra algo penoso. Soportar. Chateau Ryan. Reconociéndole a Madame Roland. No se podía ser más galante. Una fuerza de espíritu extraordinaria. Acompañada de. Encanto suficiente como para que se la pudiera soportar. Confesar. Reconocer. Admitir. X ha confesado que P. P es malo. Inconfesable. Dos. La evaluación es del tipo verdadero, falso, incierto. Los verbos intrínsecamente modalizantes. El caso de los verbos de juzgar ya ha sido considerado antes. Hemos visto que eran a la vez axiológicos desde el punto de vista de Y y modelizantes desde el punto de vista de L0. En la medida en que al emplear la estructura X critica a Y por Z, el locutor admite como verdadera la proposición Y es responsable de Z, en tanto que no se pronuncia sobre la verdad de esta imputación cuando anuncia que X acusa a Y de Z. Los verbos de decir, aparte de los precedentes, se reparten de la misma manera, según que el locutor no prejuzgue de la verdad o falsedad de los contenidos enunciados por X o que, por el contrario, tome implícitamente posición sobre este punto. Tenemos, pues, dos clases. En la primera, encontramos verbos como decir, afirmar, declarar, sostener, puesto que la actitud evaluativa de L0 es completamente independiente del grado de intensidad del comportamiento inociativo de X. En la segunda, verbos como pretender, reconocer, confesar, admitir, pretextar, contradecirse, jactarse, que por ello se pueden considerar como modalizantes intrínsecos. El verbo pretender, X dice que P, X pretende que P. De estos dos verbos, solo el segundo es subjetivo. En la medida en que presupone P, que X presenta como verdadero, es falso, dudoso o, al menos, discutible a los ojos de L0. Observaciones sobre el funcionamiento de pretender. 1. A diferencia de decir, pretender no tiene antónimo léxico con valor negativo. X dijo que Y va a venir. X niega que Y vaya a venir. X pretende que Y no va a venir. O X pretende que Y va a venir. 2. Nosotros consideramos que es prioritariamente L0 quien se encuentra en el origen del juicio modalizante, pero este análisis no está aceptado con unanimidad. 3. La base de incidencia de este rasgo de modalización plantea algunos problemas de identificación. Normalmente, la presuposición alcanza, descalificándolo, al contenido global de la oración objetiva que depende del verbo, la cual puede haber sufrido una transformación infinitiva. X pretende ser el padre de esos chicos. 4. Pero el sema enunciativo puede tener por base de incidencia una secuencia más reducida cuando el verbo pretender está intercalado como un inciso. 5. Había roto la puerta de la habitación de X con el propósito, según pretende, de recuperar sus cosas. 6. La modalización afecta exclusivamente el sintagma preposicional. 7. O cuando esta secuencia está enfatizada por la unidad discontinua, es porque, por lo que. El pretende que es porque llovía por lo que no vino. 7. En especial, es frecuente que el verbo pretender tenga por escope alcance una relación causal establecida y discutida por L0 entre dos proposiciones. 8. Cuando no se utiliza ninguno de estos dos procedimientos para especificar su campo de acción, puede ocurrir que el enunciado sea ambiguo desde este punto de vista. 9. X pretende que fue a la escuela porque no estaba lloviendo. 10. El sema inunciativo del verbo operador puede afectar tanto a la oración objetiva en su totalidad. X no fue a la escuela, pues, para L0, como a la subordinada causal únicamente. X fue a la escuela, pero la falta de lluvia no era la verdadera causa de su asistencia. 11. Es absolutamente evidente que el rasgo enunciativo tiene en pretender el estatus de una presuposición. 11. Comparemos en efecto. 12. Alfa. X pretende que P. 13. Beta. X miente al decir que P. 14. Las dos oraciones se pueden describir mediante los enunciados básicos. 14. Primero, X dice que P. Segundo, P es, más bien, falso para L0. 15. Se oponen, sin duda, porque alfa, a diferencia de beta, no excluye la sinceridad de X y porque L0 toma posición más claramente en beta que en alfa respecto de la falsedad de P. 15. Pero es, sobre todo, la transformación negativa de esas dos oraciones lo que muestra que el rasgo evaluativo, segundo, tiene en alfa un estatus de presuposición y en beta un estatus de afirmación. 16. Alfa. X no pretende que P. La negación alcanza a primero y mantiene segundo. 17. Beta. X no miente al decir que P. La negación alcanza a segundo y mantiene primero. 17. Cuando emplea pretender, el hablante se contenta con sugerir cuál es su actitud frente al hecho problemático, insinuándola bajo forma de presuposición. Cuando enuncia beta, se coloca explícitamente como fuente de evaluación de la no veracidad de P. 17. El verbo pretender en primera persona. 18. De acuerdo con el análisis propuesto más arriba, yo pretendo que P significaría que al decirlo estoy pensando lo contrario y que afirmo algo que tengo por falso. 19. Ahora bien, esta paraprasis es manifiestamente inadecuada. Por lo tanto, es necesario admitir que pretender implica dos presuposiciones distintas según la naturaleza de su objeto. 20. X pretende que P. Afirmación. X dice que P. Presuposición. Primero, si X es igual a no yo, P falso o por lo menos dudoso a los ojos de yo. 20. Si X es igual a yo, P falso o dudoso a los ojos de no yo. Ya sea el conjunto de los no yo en su gran mayoría o algunos elementos muy específicos de ese conjunto en los que estoy pensando. 21. Por lo demás, estas dos presuposiciones pueden reunirse en la fórmula conjuntiva P es falso para no X. 21. Pretender es igual decir lo contrario que los demás decir polémicamente. 22. Menos, pero a condición de añadir que si X es diferente a L0, el conjunto de no X implica un componente L0 muy alto. 22. Reconocer, confesar, admitir son antonímicos de pretender a nivel de su presuposición modalizante. 23. Implican que P es verdadero a los ojos de L0, pero además indican que dan ciertas reticencias que postergan o obstaculizan el acto lingüístico de X. 24. Por su parte, el verbo confesar evalúa axiológicamente su objeto. Uno confiesa sus pecados, errores o faltas, cualquier cosa, en todo caso, que sería mejor poder mantener en secreto, porque su exposición contraviene las normas, confesar su amor, o puede, al exponerse, perjudicar al sujeto que confiesa. 25. El verbo pretextar, como pretender, comporta siempre un sema enunciativo, pero lo que impugna L0 cuando emplea pretextar es la validez explicativa de una profusión P, que alega X para justificar P. 26. Pretextar es, en cierta forma, sinónimo de pretender que es P porque P. 27. Los términos contradecirse, contradictorio, contradicción, tienen una ubicación original en el campo de los evaluativos de verdad. 28. Decir de una aserción que es contradictoria significa implicar que no puede ser totalmente verdadera, ya que, si es verdadera, en algunas de sus partes, es necesariamente falsa en otras, y viceversa. 29. El verbo jactarse, ejemplo, Juan se jacta de haber atravesado el río Anado, el contenido semántico del verbo transmite la siguiente información. 30. Primero, X dice que P. 31. Segundo, el hecho enunciado en P es valorizador para X. 31. Es igual, valoriza X a los ojos de X. 32. Vale decir que L0 utilizará este verbo para escribir el comportamiento lingüístico de X, solo si este comportamiento lo induce a pensar que P es una gloria para X. 33. Pero parece, además, que el verbo jactarse comporta, en general, una u otra de las presuposiciones siguientes, que provienen en este caso de la fuente L0. 34. Tercero, A. P es falso, encadenamiento, pero no hizo nada de eso. 35. B. El hecho enunciado en P no es valorizador, encadenamiento, pero no hay de qué jactarse. 36. A la evaluación que hace X de P, se superpone la evaluación contraria de P, que hace el sujeto de la enunciación. 37. El verbo jactarse es, pues, intrínsecamente subjetivo, proviñendo, según los casos, la evaluación de L0 del eje de lo verdadero o del eje de lo bueno. 37. Los verbos de opinión. 38. X se imagina que P. 39. X piensa que P. 40. X sabe que P. 41. Los tres verbos enuncian una actitud intelectual de X frente a P. 41. Considerados solo desde este punto de vista, son sinónimos. 42. En los tres casos, X se adhiere a su opinión, la tiene por verdadera. 43. Pero si se quiere dar cuenta de la oposición que existe entre los tres, como nos dice claramente nuestra intuición, hay que hacer intervenir, además, el eje enunciativo. 44. P es falso, indeterminado, verdadero para el locutor. 45. Reuniendo los dos ejes distintivos que intervienen en el funcionamiento de los verbos de opinión, el eje de la actitud de X frente a la opinión en cuestión, eje considerado en A, 2 y representado verticalmente en el cuadro que aparece más abajo, y el eje de la actitud del locutor frente a esa misma opinión, eje horizontal que aquí nos interesa particularmente. 46. Se obtiene el cuadro siguiente, tomado de Ducrot. 47. Afirmación positiva, negativa, pregunta, presuposición, opinión verdadera, opinión falsa, opinión ni verdadera ni falsa. 48. Afirmación positiva, opinión verdadera, sabe, afirmación positiva, opinión falsa, se imagina. 49. Afirmación positiva, opinión ni verdadera ni falsa, está seguro, piensa, cree, está convencido. 50. Afirmación negativa, opinión verdadera, ignora. 51. Afirmación de pregunta, opinión verdadera, sospecha. 51. Observaciones. 52. El riesgo iniciativo es una presuposición, no lo alcanzan ni la negación ni la interrogación. 52. X no sospecha, X no sabe, que P, y sin embargo P es verdadera. 53. X sospecha, X sabe, que P. 54. Ducrot tiene razón al colocar en el mismo casillero, a partir del eje horizontal, pensar y estar seguro. 54. La seguridad de X no prueba de ningún modo lo justo de su opinión a los ojos de L0, pero el eje vertical merecería un mayor refinamiento. 55. Pensar y estar seguro, no describen el mismo grado de adhesión de X a su opinión. 55. En cuanto a sospechar, que tiende indiscutiblemente hacia el positivo, 55. Se puede pensar que no recibe en este cuadro el lugar que le corresponde. 55. O sea que sería preferible admitir, sobre esta escala vertical, 4 grados, ocupados respectivamente por, 56. Está seguro, convencido, piensa, cree, sabe, se imagina, sospecha, ignora. 56. Por otra parte, ¿tienen exactamente el mismo valor iniciativo, creer y pensar? 57. Parecería que creer inclina, más que pensar, a suponer que P es más bien falso. 57. Aquí también habría que introducir un grado suplementario, esta vez sobre el eje horizontal. 58. Opinión verdadera, ni verdadera ni falsa, más bien falsa, francamente falsa. 58. La descripción de Ducrot presenta las cosas en la siguiente forma. 59. Imaginarse afirma, X tiene una cierta opinión. Presupone, esa opinión es falsa. 59. La descripción de la presuposición es incompleta. Es importante formularla así, la opinión es falsa para el locutor, sin lo cual el metalenguaje cae en la trampa del lenguaje. 60. En efecto, si digo, Juan sabe que las centrales nucleares no son peligrosas, empleo una doble astucia que el código lingüístico permite. Por una parte, presento mi opinión como objetivamente verdadera. Es clara la diferencia entre esa oración y esta. Juan piensa que las centrales nucleares no son peligrosas, y yo también. Y por otra, la insinúo bajo forma de presuposición. 60. Ahora bien, como lo ha demostrado elocuentemente Ducrot, las presuposiciones se presentan como indiscutibles, irrefutables. Se pueden refutar las afirmaciones explícitas. Pero en cuanto a las presuposiciones es, en principio, demasiado tarde. 61. Encierran el discurso en un marco que el destinatario solo puede cuestionar con procedimientos polémicos que descalifiquen, no solo la opinión de L0, sino también, lo que es más grave, su comportamiento enunciativo global, por lo cual raramente recurre a ellos. Estos verbos modelizantes, que tienen la propiedad de permitirle al hablante emitir un juicio de verdad, falsedad sobre algunos hechos, sobre algunos contenidos mentales o discursivos explicitados en el sintagma objeto que introducen, se llaman a veces factivos. Verbo como lamentar, negar, saber, pertenecen a la clase de los verbos factivos positivos, cuya propiedad original consiste en que se supone verdadera la oración que lo completa. Verbo como mentir, aparentar, pertenecen a la clase de los verbos factivos negativos. Tienen la propiedad de presuponer la falsedad de las oraciones que los completan. Conviene distinguir entre los verbos factivos, aquellos en los cuales el rasgo modalizante está presupuesto, y que por ello se convierten para el hablante en un medio, tanto más sutil por estar escondido, de pronunciar juicios evaluativos sin que se lo note, de imponer insidiosamente verdades más o menos improbables, y que no han sido demostradas de decir sin decir, frente a aquellos otros en los que presenta el estatus de elemento explicitado. Al contrario de lo que afirma Breckle, es evidente que mentir, y es muy posible que aparentar, pertenezca a la segunda categoría. Aquellos que contienen un juicio que pertenece a la categoría de lo verdadero, factivos positivos, saber, sospechar, confesar, etc., frente a los que pertenecen a la categoría de lo falso, factivos negativos, pretender, imaginarse, etc. Aquellos en los cuales el rasgo modalizante se manifieste de manera clara y constante frente a aquellos en los cuales su presencia es más problemática. A pesar de lo que diga a un Breckle, es más que dudoso que negar presuponga siempre la verdad para L0, de la proposición que introduce. Observemos, de paso, la heterogeneidad de las listas de factivos que se han propuesto, de manera siempre reconocida como incompleta, por uno u otro autor. Descubrir, revelar, enseñar. En Charles, darse cuenta, saber, acordarse, en Kiefer. Es que en la ausencia de criterios decisivos es posible vacilar, a excepción de los casos mencionados más arriba, respecto del valor modalizante de la mayoría de estos verbos operadores que, si bien en principio son neutros factivamente, en ocasiones pueden cargarse con sobreentendidos solapados que orientan hacia tal o cual interpretación, la cual, por otra parte, varía según el contexto, y cuyos mecanismos generadores no se dejan explicitar fácilmente. En algunos casos, cuando la presencia en inciso de un verbo decir, no es necesaria para señalar una secuencia de discurso indirecto, y en virtud de la ley de la informatividad, ese verbo puede tomar un valor próximo al de pretender. Lo mismo ocurre con los otros verbos de decir y con los verbos de opinión. A veces permiten sobreentender una cierta reticencia de L0 a admitir la verdad de P. Así, si un hablante en lugar de garantizar el mismo con una simple afirmación, la verdad de P. Se contenta con transmitir las palabras afirmativas de un tercero. Parece natural la conclusión de que ese hablante no puede el mismo suscribir a P. Por lo tanto, de que no cree en su verdad. Pero también puede extraerse otra conclusión. Si L0 se escuda así detrás de las palabras de un tercero, lo hace simplemente por honestidad intelectual, para dar a César lo que le pertenece. O porque para él esa es una manera hábil en tanto indirecta de sugerir su opinión sin tener que salir garante de ella. Por esta misma razón, se da a menudo la situación opuesta. Los verbos declarativos, desde el momento en que no expresan, como pretender, una actitud de reserva o de rechazo por parte de L0, sobreentienden en mayor o menor grado la verdad L0 de la proposición asertiva. Así, la oración, el abogado Halimi, evocando las presiones ejercidas sobre la decisión de los jueces, sobreentiende directamente que esas presiones tuvieron lugar. En todo caso, esto es lo que constatamos en la enunciación periodística, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por valerse un cierto número de estratagemas que permiten al locutor emitir juicios evaluativos sin salirse de un relativo anonimato. Y una de esas estratagemas consiste en citar a un tercero sin acompañar la cita con un comentario distanciador. La ausencia de ese comentario funciona, en general. Hay contraejemplos, como un índice de adhesión. 2.3.3 Conclusión sobre los verbos subjetivos Hemos estructurado el conjunto de los verbos subjetivos valiéndonos de los dos ejes fundamentales siguientes. 1. La fuente de la evaluación. Es el agente del proceso. Verbos ocasionalmente subjetivos. O bien, es el sujeto de la enunciación. Verbos intrínsecamente subjetivos. 2. El juicio evaluativo proviene del eje bueno-malo, o bien del eje verdadero-falso. Estos términos funcionan como archilexemas que recubren en realidad un número considerable de variantes. No siempre es fácil determinar cuál rasgo de cada uno de esos dos ejes conviene atribuir a tal o cual elemento. Eje 2. Algunos verbos deben considerarse como modalizantes o como axiológicos, según que aparezcan o no en un contexto que habla. Así, x se equivoca al decir que p, al comportarse de esa manera, es igual hace mal en actuar así. X tiene razón, no tiene razón, al afirmar que p, luego p es verdadero-falso para L0. X tiene razón, no tiene razón, al irse de casa, luego esta partida es una cosa mala, buena a los ojos de L0. X aprueba a Y, subjetivo ocasional, por decir que p, luego p es verdadero para X. X aprueba a Y, por irse de casa. Luego, X considera como un bien la partida de Y. Pero incluso fuera de estos casos de polisemia, hay evidentes afinidades entre lo verdadero y lo bueno, lo falso y lo malo, por lo cual toda unidad que denota a uno tiene tendencia a connotar al otro. Si el budismo es una religión falsa, se deduce como consecuencia que es una cosa mala. Si el lenguaje está constitutivamente destinado a la mentira, es, por ese hecho, una herramienta mala. Y los modalizantes negativos, mistificación, adulación, calumnia, pretexto, etc. tienen fuerte tendencia a connotarse peyorativamente. Eje 1. Más difícil todavía es, en algunos casos, saber si el juicio evaluativo debe atribuirse a X o a L0. A veces, la duda que se experimenta al tratar de clasificar un elemento entre los subjetivos intrínsecos o entre los ocasionales proviene simplemente de su complejidad sintáctica. Así, por ejemplo, condenar es, sin ninguna duda, un axiológico ocasional en relación con su objeto directo. Me es posible decir, los puristas condenan este giro, sin que ello signifique que a mí me parezca malo. Pero funciona como un axiológico intrínseco con relación al complemento del verbo introducido por A. Como lo muestra esta sombría, butat de Pierre George. Una elección trágica. ¿Condenar a muerte? ¿Condenar a vida? Aún si se le permite la vida, la de Patrick Henry no puede ser, a los ojos de L0, más que un infierno. Veamos ahora el ejemplo del verbo confesar, que es a la vez modalizante intrínseco, verbo factivo positivo y axiológico, puesto que denuncia como una falta del contenido de la confesión. ¿Pero una falta para quién? El diálogo siguiente, tomado de Sexpol, número 18-19, dedicado a Reich, tiende a probar que, al contrario de lo que podría pensarse, la fuente de la evaluación puede ser L0, quien sobre este punto se opone a Epis pero se identifica con el consenso. Sexpol. Sin embargo, él mismo no era tan fiel como se lo exigía a sus compañeras. Ilse Ollendor Reich. No, de ningún modo. Yo conocía muy bien a las mujeres con las que mantenía relación. ¿Y él no hablaba de ello? No, pero cuando se lo preguntaba, él confesaba. ¿Lo confesaba como una falta? No, no, naturalmente. Por otra parte, vivía abiertamente con otra mujer cuando todavía estábamos juntos. Otro ejemplo de verbo de decir axiológico, tratar de, en X ha tratado a Y de Z. El verbo indica que Z contiene un rasgo axiológico negativo que repercute sobre Y, pero a ese rasgo ¿quién lo asume? Se podría pensar que, al ejemplo de Zuber, Arthur trató a María de virgen. Puede parafrasearlo como, Arthur tuvo respecto de María un comportamiento verbal de tal naturaleza que L0 pudo sacar en conclusión que, para Arthur, la virginidad es reprensible, sin que necesariamente lo sea también para L0. No obstante, parece ser lo más frecuente que L0 se encuentre también involucrado en el juicio evaluativo. Cuando Christian Benesch en el coloquio de ALEPS se lamenta en estos términos, se nos trata de corporativistas, de retrógrados, de reaccionarios, porque creemos en ideas fuerzas ligadas a la dignidad del hombre. Es evidente que X considera a esos términos como injurias, pero también lo hace L0, que por esa razón no acepta su adecuación. Cuando su uso reposa sobre un consenso ideológico, cuando los dos emisores, X y L0, y los dos receptores participan, según se creen, del mismo sistema de valores, los verbos axiológicos no plantean ningún problema de uso ni de análisis. Pero en el caso contrario, tanto el analista como el hablante deben observar y manipular con extrema precaución el contexto en que se inserta la unidad evaluativa. En cuanto a los modalizantes, volvamos sobre el caso de las oraciones del tipo A él el sol le parecía ardiente. Veía el cielo negro. Hemos admitido, respecto de ellas, sin discusión, que eran ocasionalmente subjetivas, pero en realidad son más embarazosas de lo que parece, ya que no indican claramente si el carácter subjetivo de la impresión perceptiva que denotan debe atribuirse al agente del proceso o al sujeto de la enunciación. Es decir, si veía el cielo negro, significa, él mismo tiene conciencia de la subjetividad de su percepción. O, él no tiene conciencia de ello, sino que soy yo, el locutor, quien introduce esa distancia en el interior de la relación perceptiva. Lo que ocurre es que, tales expresiones que describen la experiencia íntima de un sujeto, constituyen de hecho, una forma implícita de discurso indirecto. Para tener acceso a esa experiencia de otro, el sujeto de la enunciación dispone únicamente de lo que puede inferir a partir de su comportamiento verbal. Para localizar con seguridad la fuente de la información subjetiva, el único medio sería el de remitirse a la enunciación original y observar si se formula como veía el cielo negro, percepción conscientemente subjetiva, por parte del agente perceptivo mismo, o como el cielo era, estaba negro. Y es entonces el sujeto de la enunciación, refiriendo la experiencia de un tercero, la fuente de la evaluación subjetiva, él veía el cielo negro, pero yo no. Como en general es imposible reconstruir la naturaleza exacta del enunciado original, el problema es insoluble. No podemos saber si la expresión subjetiva debe atribuirse al actante comprometido en el proceso de notado o al sujeto de la enunciación que lo consigna. Recordemos por último que algunas unidades léxicas acumulan varios tipos de evaluación. Por ejemplo, los verbos de juzgar como acusar y criticar implican una evaluación del tipo bueno-malo vinculada a X, una evaluación del tipo verdadero o falso vinculada a L0. Algunos verbos de decir o de opinión implican una evaluación modalizante vinculada a X, una evaluación modalizante vinculada a L0. El verbo jactarse implica una evaluación axiológica positiva vinculada a X, una evaluación o bien axiológico negativa vinculada a L0 o bien modalizante negativa vinculada a L0.